¿Qué tal? Esto es No Coment. En esta ocasión quiero recordar a Ramón Ramírez, futbolista mexicano. Ramón Ramírez es recordado por ser un zurdo valioso de clase internacional. Nació en Nayarit en 1969, jugó en segunda división con Coars de Tepic y debutó en primera con el Santos de Torreón. A Ramón Ramírez se le recuerda por su excelente técnica individual, una velocidad con sentido y por ser multifuncional, ya que cumplía de forma sobresaliente tanto como media punta o 10, como mediocampista por izquierda, carrilero o lateral. En este último sector le costaba mucho trabajo porque sus características naturales eran ofensivas y de creación. Ramón fue un jugador atípico del fútbol mexicano, con mucha clase y despliegue físico. Pocas veces ha existido un elemento tan regular en su rendimiento durante varios años y en casi todos los equipos donde participó. En Santos Laguna despuntó a principios de los años 90 y su labor era la de volante mixto con funciones de creativo y lo que se conoce como mediocampista box to box en inglés. Cuando llegó el argentino Héctor Adomaitis, un 10 auténtico logró acoplarse muy bien con él en tres cuartos de cancha. Aquel equipo que comenzó la década eludiendo el descenso creció exponencialmente y mejoró al punto de disputar una final en 1994 ante los sorprendentes tecos de la UAC. Ramón fue pieza clave de ese subcampeonato junto al turco Apu, Richard Zambrano, Olaf Heredia, Daniel Guzmán, entre otros. En selección fue convocado desde 1991 por el entrenador César Luis, el flaco Menotti, pero sufrió una lesión que lo marginó de acudir con la escuadra mexicana juvenil a los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. El estratega argentino fue destituido ese mismo año y entraría Miguel Mejía Varón a ocupar su lugar a principios de 1993. Y este siguió incluyendo al zurdo Nayarita dentro de las convocatorias para la etapa eliminatoria rumbo al Mundial de Estados Unidos 94. El ex técnico de Monterrey y Pumas cambió la posición de Ramírez ya que en vez de colocarlo como un volante de ataque o medio por izquierda, le pidió que jugara de lateral por la misma zona. Al principio tuvo problemas ya que era impreciso en el uno contra uno y no sabía guardar la posición. La razón principal para que Ramón jugara allí obedece a que el equipo mexicano que disputó la Copa América de Ecuador en 1993 y la Copa del Mundo del año siguiente utilizaba los esquemas 4-4-2, 4-4-1-1 y 4-3-3. El medio o winger por izquierda era Luis Roberto Alves Zaguinho y aunque Ramón tenía calidad como para disputarle ese puesto a su compañero, tuvo que aceptar el reto de jugar de lateral para mantenerse en la oncena. Al terminar el evento fue transferido al club Guadalajara, equipo al que llegó con expectativas que supo satisfacer. Con creces, Ramírez por fin jugó como mediocampista en la selección cuando Bora Milutinovic y Manuel Lapuenta estuvieron en el banquillo del tri. Su participación en la cintura junto a Alberto García Asper, Benjamín Galindo, Ignacio Ambriz, Daniel Osorno, Joaquín del Olmo, Germán Villa, Braulio Luna o Pao del Pardo fue sobresaliente y ayudó a los combinados nacionales que obtuvieron tres Copas Oro y la Copa Confederaciones entre 1993 y 1999. En la Copa Mundial de 1998 celebrada en Francia fue uno de los mejores sobre el terreno de juego. Alineó en los tres encuentros de la primera fase, aunque en la disputa de octavos de final contra Alemania permaneció en la banca. A nivel de clubes Ramón triunfó con las chivas del Guadalajara, recorría la banda izquierda con soltura, siempre con un excelso control del esférico. Inteligencia en movimiento sin pelota y era un gran complemento para Alberto Coyote, Gustavo Nápoles, Alberto Guameru García, Manuel Martínez, Nacho Vázquez y Paulo César Tiloni Chávez cuando actuaba como interior o segundo contención. Con los mencionados más Claudio Suárez, Martín del Pulpo Zúñiga, Camilo Romero, Joel Sánchez y Misael Espinosa integró el equipo que obtuvo la décima estrella para el Guadalajara en el verano 1997. Los comandados por Ricardo Tuca Ferretti venían jugando un fútbol muy vistoso, de gran velocidad, manejo de pelota y contundencia ofensiva desde el primer torneo corto de la Liga Mexicana, invierno 1996. Certamen donde terminaron como terceros generales con el mejor ataque, 33 goles, cayendo de forma lamentable entre los rayos de Necaxa en cuartos de final. En la justa donde resultaron campeones tuvieron mejor suerte en Liguilla, pues anotaron 14 veces recibiendo apenas 4 tantos, incluyendo la goleada en la gran final ante Toros Neza, a quienes les atestaron un 7-2 global. En 1999, Ramón Ramírez fue transferido al Club América, rival del Guadalajara, y a la fecha muchos hinchas rojiblancos no le perdonan el hecho de haberse vestido de amarillo, a pesar de que el mismo jugador manifestó que la operación fue hecha en contra de su voluntad. La experiencia fue catastrófica, en palabras de Ramón, sin embargo accedió al acuerdo entre las dos directivas. Parecían haber olvidado su enconada rivalidad intercambiándose jugadores entre sí como Osvaldo Sánchez, Luis García, Ricardo Peláez y Joel Tiburón Sánchez. Ramón lo intentó, se esforzó, pero no tuvo éxito en América, situación que no fue responsabilidad totalmente suya. Luego de la amarga aventura americanista, Ramón pasó a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Allí se reencontró con el Tuca, pero parecía que la fortuna no estaba de su lado, pues no jugó lo suficiente debido a un accidente automovilístico sufrido en 2000. El problema creció porque las personas del otro vehículo murieron y Ramón padeció una lesión que lo alejó varios meses de las canchas. Ya no pudo retomar el nivel de antes y en la selección nacional apareció otro jugador que lo suplió correctamente en el proceso previo al Mundial 2002 y durante la fase final. Este futbolista coincidía en tres aspectos con Ramón, pues jugaba en las chivas, era un mediocampista o carrilero zurdo y era su tocayo, Ramón Morales. El Nayarita regresó al Guadalajara en 2002 donde permanecería hasta 2004 cuando las chivas alcanzaron otra final ante los alaposter campeones Pumas de la UNAM. Después de esto fue enviado al naciente conjunto Chivas USA en la MLS de Estados Unidos para que le diera realce al nuevo proyecto de Jorge Vergara. Allí pasó sus últimos años jugando a un nivel aceptable para su veteranía, pero con los destellos del crack que fue. Se retiró en el año 2007 y se le recuerda como un jugador que posiblemente podría haber triunfado en Europa de haberse dado el caso. El motivo que encuentro es que quizás en su tiempo la exportación de jugadores mexicanos era menor que en la actualidad, aunque tal vez fue decisión suya permanecer en México teniendo o no ofertas del extranjero. Quise traerlo a la memoria con este video porque su paso por un campo de fútbol siempre contó con la admiración de propios y extraños debido al profesionalismo, calidad, dedicación y constancia con los que ejerció su oficio. La información fue tomada de un ensayo que escribí en el año 2013 para el sitio futboldecafe.com. Muchas gracias y hasta pronto.